Ya tengo varios videos aquí en mi canal en donde reacciono a posts de Facebook o cosas que comparten en Instagram o canciones y nos fijamos en la mentalidad pobre o rica de la gente y sus resultados para de ahí tomar la mentalidad correcta para obtener los resultados que nosotros queremos. Hay cinco puntos muy importantes que yo aprendí y noté en esta película. Nada de lo que haces en tu vida es una decisión tuya. Esta mentalidad es de alguien que no se quiere hacer responsable de cómo actúa, ¿no? Es una canción llena de poder, de mentalidad de éxito. Colecciona momentos y no cosas. Esto es mentalidad de pobreza. Hoy, a pesar de que vamos a estar hablando un poco sobre la fama y el dinero, que con este video nos demos cuenta de la importancia de sernos fieles a nosotros mismos y dejar literalmente que las opiniones de los demás se nos resbalen. Bienvenido, yo soy Alejandra López. Mucho gusto si no me conoces. Bienvenido a mi oficina llena de eco. Lo más probable, Fabs, es que ustedes sepan exactamente quién es Diego Dreyfus. También es creador de contenido aquí en las redes sociales, en Instagram, sobre todo en YouTube y también tiene un podcast lleno de mentalidad de éxito y también de espiritualidad. De hecho, con él he aprendido bastantes cosas. Él es como parte de los creadores de contenido que están hablando de la mentalidad rica, de cosas importantes, de una perspectiva diferente que ve en la vida. Y hace tiempo subió un video con el chicharito, Javier Hernández, y ahí es donde yo me percaté que eran amigos y se llevaban súper bien. Yo como no veo fútbol, no sé mucho de Javier. Y en este video que subieron, que de hecho se llama Entrevista Pendeja, pude conocer un poquito más y luego, luego me pude dar cuenta de la mentalidad de éxito que trae. Ahora que Diego y Javier, junto con la esposa de Javier y otro amigo de ellos, han comenzado un vlog en YouTube, pues he podido conocer más la personalidad de Javier. Y Javier ha sido muy criticado. Y en el canal de Diego subieron un video que se llama Controlando la narrativa. Y ese es el video que quiero que reaccionemos. No puedo decirte que no tengo dinero, no puedo decirte que no he sido exitoso, no puedo decirte porque si no estaría mintiendo. Y que no tienes fama, ¿no? Y que tampoco tengo fama. A la gente le molesta mucho ver el éxito de otros. Y esto es mentalidad pobre. Les molesta que alguien más tenga tanto dinero, que alguien más tenga mucha fama. Sobre todo porque dice, no, pues si yo tuviera tu dinero y tu fama, yo estaría haciendo esto y esto y esto. Pero por supuesto esa otra persona no está haciendo lo que tú harías porque esa otra persona no es tú. Y me doy cuenta como cuando nos molestamos por el éxito de alguien más, nos reflejamos totalmente, o sea, nuestras carencias. Creo que a la mente pobre en general le molesta que una persona con fama, poder, dinero, se exprese de algún tema controversial, que es lo que le pasó a él. Y digo, le ha pasado muchas veces y le va a seguir pasando. Porque como él dijo, es una persona que se apasiona tanto con lo que está hablando, que o sea, por fin, por fin. Hay muchas personas allá afuera que les da tanto miedo decir realmente lo que piensan y su opinión, que entonces no lo hacen. Y Javier es una de las pocas personas con la fama que tiene, que está hablando y haciendo conversación de cosas importantes. Donde muchos periodistas, y obviamente muy respetable, aquí yo nomás estoy dando mi opinión como ellos, la dan y como siempre se defienden, ¿no? Nos vamos a defender con mi libertad de expresión, ¿no? Esto no significa que por esa figura pública no puedo hablar, pero a lo que voy, nuestro país queremos vivir al día a día. Y lamentablemente en nuestra cultura hay gente, también se entiende, hay gente que vive al día a día y que tiene que vivir al día a día. Y que hay reporteros que tienen que sacar una nota porque si no los corren. Entonces, ¿cómo saco una nota inventando? Voy a poner un ejemplo, inventando que Chicharito es gay. Entonces, tienen que inventarlo para vender porque si no yo también lo entiendo. Se dan cuenta de cómo lo está haciendo, se está expresando al respecto de algo y de todas maneras está diciendo, y lo entiendo. Y eso lo piensa la mente rica. Mis creencias son estas y yo pienso en esto y esto y esto. Pero lo contrario y lo otro, lo entiendo. Imagínense si todos fuéramos así. Si todos pudiéramos ver la opinión contraria o algo en lo que estamos en desacuerdo, de decir, ok, pues yo no creo eso, pero lo entiendo. Porque te pones en los zapatos del otro, porque tú sabes que tú no has vivido las experiencias que el otro y no sabes por qué están haciendo las cosas. Eso es lo que la gente no cree en México, porque las medios de comunicación creen que porque tenemos vida, somos felices fuera de ella y porque la verdad, esta profesión conlleva fama, conlleva dinero, es como no te puedes quejar, tú no tienes problemas, porque al fin de cuentas sales, tienes todos tus problemas arreglados. Así es. Ya no pasa nada, tú no te puedes quejar. Es súper cierto, se me hace súper impresionante. La mente pobre sigue pensando que con el dinero se resuelve absolutamente todo. Y por supuesto que el dinero ayuda demasiado, libertad. Y es así como ya lo hemos comentado antes. La vida está llena de situaciones, porque ya no le llamamos problema, son situaciones. Eso es la vida. Nunca van a dejar de haber situaciones. Pero qué mejor tener problemas de rico que problemas de pobre. La diferencia es que la gente que no tiene tanto dinero, no puede alcanzar a ver, no se imagina cómo es la vida con tanto dinero. Y dice, no, pues si yo tuviera esa cantidad, no me estuviera quejando. Pero por supuesto que sí estuvieran quejando. De hecho, si tuvieran el mismo dinero que tiene Javier, pero con su mentalidad pobre, valiendo cake. Y que entonces me he dado cuenta que si la fama, el dinero y los logros no son todo en la vida, puedo empezar a disfrutar otras cosas. Eso es lo que quisiste decir. Me fascina la forma de pensar de estos dos hombres. Una vez que tienes fama, dinero, poder, te das cuenta que no son las cosas más importantes y te puedes empezar a enfocar en otras cosas. Y ahí está la diferencia entre las perspectivas del dinero y de la fama. Tú le tienes miedo al dinero y a la fama porque piensas que te va a hacer una persona mala. E incluso hasta puedes pensar lo contrario de lo que decíamos hace rato. Uy, pues el dinero solamente trae problemas. El dinero es la raíz de todos los males. Y eso es mentalidad pobre. Es por eso que a pesar de que no quieras ser rico, ni millonario, ni tener libertad, estás batallando ahorita. Porque tú mismo estás alejando del dinero de ti. Porque a pesar, lo he dicho en otros videos, sobre que el dinero es energía. Y había gente en los comentarios de ese video en donde lo dije, diciendo así como que, no manches, qué ridiculez de que el dinero es energía. Pero si te pusieras a ver la vida de las personas que comentan eso, son personas que efectivamente, como lo dijo él, están viviendo el día. O sea, se están quejando del éxito que ven en otro. Y como ellos mismos, siguiendo el ciclo de la carrera de la rata, y por esa misma mentalidad no salen de ahí. Siguen pensando que el dinero, la fama y el poder son malos, cuando no es ni una ni la otra. Tú, con tu mentalidad, les vas a dar el poder. El poder de utilizarlo para bien o para mal. El juicio que hace México de ti. Chicharito Hernández cambió. Ya no es humilde, ya no es el mismo. Lo manipularon, trae una mala influencia. Se le subió. Soberbia. ¿Cambiaste? Mira, crecí muchísimo internamente. Crecí, sigo creciendo muchísimo. Me he amado, he crecido mucho. Y eso, por consecuencia, al exterior han habido varios cambios. La mentalidad pobre le tiene miedo al cambio. Piensan que el cambio es malo. Se quieren quedar en la rutina todo el tiempo porque es su zona de confort. Y nadie nos ha enseñado que el éxito es progresivo o puede ser progresivo. Imagínense, en este canal estamos hablando de desarrollo personal y de crecimiento espiritual. Desarrollo y crecimiento. Por supuesto que vas cambiando. Y las personas con mentalidad rica también van progresando, van aprendiendo nuevas cosas, van cambiando de opinión, evolucionando. Y por supuestísimo que se va a notar también en lo exterior. Y esto lo dicen porque Chicharito, no sé si ahorita todavía, pero se pintó el pelo, traía el pelo pintado como de rosa o de naranja. ¿Y a quiénes les molestó esto? ¿Quiénes fueron los que criticaron de estás cambiando? La mente pobre. La palabra humildad. ¡Wow! El tener mucho dinero y comprarte cosas o hacer cosas que amas o decir tus opiniones no te quita automáticamente esa humildad. De verdad, de verdad. Si esas mismas personas que critican tuvieran el dinero y poder y la fama de Chicharito, no sé si estuvieran igual de despiertos que este hombre. Esos cambios se reflejaron muchísimo de un día para otro. ¿Por qué los otros 30 años aparentaba ser otra cosa? ¿Entonces nos mentiste? Por miedo a ser bien. Por miedo a que al romper ese status quo, de que yo lo que sentía es que quería hacer otras cosas, me llamaban la atención otras cosas. Toda mi vida sintiendo y que no me atrevía, porque sí lo sentía a persona que no me atrevía y jugué a la zona de confort, al juego fácil que era, pues sigo en las reglas. Llega un punto cuando en tu desarrollo personal y también en el crecimiento espiritual que haces una conexión. Esa conexión te lleva a darte cuenta que tú no eras tú realmente todo este tiempo. No solamente le pasa a él, le ha pasado a todos. Dos, vean la historia de Jim Carrey, por favor, cuando llega ese punto en el que hacen la conexión y ahí es cuando la gente alrededor es como que wow, cambiaste, ¿qué está pasando? Pero es que por fin está siendo tú, ¿sabes por qué? Porque entiendes que lo que los otros piensen, digan, hagan, no influye absolutamente para nada. Que al contrario, que todos estos años había estado influyendo porque nos han metido el miedo al qué dirán. Todas esas personas que son de mente pobre porque la mente rica no critica. Si llega a decir algo es para hacer crítica constructiva o para ayudar. Entonces la mente pobre es la que critica y tiene opiniones destructivas. Ellos son los que están controlando la narrativa de otras personas que están queriendo crecer o tener éxito. Y es cuestión de cada uno de nosotros, Fabs, de quitar esa barrera, hacer la conexión y decir ya nadie más controla esto, es mi historia y yo voy a escribir en estas páginas en blanco. Imagínense qué feo criticar a alguien que por fin está haciendo algo que la apasiona, como hacer contenido en internet, solamente porque uno no está como feliz con su propia vida. Imagínate criticar a alguien que por fin está siendo fiel consigo mismo y está hablando de cosas importantes en entrevistas y en otras partes y tú ahí nomás sentado en el sillón o detrás de una computadora. Es impresionante. Entonces entrar en una adolescencia tardía, cuando además, si de verdad ya vas de bajada y ya te estás retirando y se está acabando tu carrera, pues yo pregunto, ¿no crees que se vale? Aparte de que se vale, Diego, creo que las decisiones que se ven muy infantiles y que las he tomado así como de rebeldía, no han afectado nada en fútbol. Eso que están diciendo de que tal vez es una adolescencia tardía, es un paradigma realmente. O sea, tú no tienes que tener cierta edad, no tienes que ser adolescente para ser rebelde, para pintarte el pelo, para hacer lo que realmente tú quieres. Puedes tener la edad que sea y hacer lo que se te pegue la regalada gana. Porque para eso estamos aquí. En realidad, para el universo no existe el tiempo. El tiempo lo creamos nosotros. Esas etapas de la vida de que, ah, si ya tienes 30, entonces esto. Si tienes 20, entonces vive tu máximo. Si tienes 40, entonces, uy, ya te tienes que tranquilizar. Claro que no. Puedes hacer lo que quieras. Al contrario, creo que en la sociedad ya estamos al revés. Conforme más van pasando los años, es cuando más deberíamos atrevernos a hacer cosas. Porque se supone que vamos adquiriendo más experiencia y vamos teniendo ese crecimiento, ese desarrollo personal y espiritual y vamos haciendo la conexión. Pero no pasa eso. Al contrario, la sociedad tenemos tantos paradigmas y nos lo siguen inculcando y vienen desde, uh, añísimos atrás, que pensamos que conforme vamos creciendo, al contrario, la vida se va haciendo como que más chafa, como que cada vez nos tenemos que ir tranquilizando más y ya no podemos hacer esas cosas que nos apasionan realmente o que simplemente tenemos ganas. Tienes un sentimiento, una intuición de, hey, quiero hacer esto. Pero no, pues porque ya tengo 40, ni al caso, ni al caso. Siento que he conocido a muchos futbolistas gracias a ti y siento que hay una parte de su carrera en donde conectan éxito con un cheque más grande y un equipo más picudo. ¿Tú ya les conectaste eso o sigues buscando? No, ya no. Entonces buscarías un tema más por el puro deporte. Entonces creo que estás más a favor de lo que todo mundo cree que perdiste. Estás más a favor del fútbol. Estás amando más el fútbol. Ya no estoy solo por el dinero. Yo les recomiendo que vayan a ver el video completo. La verdad, les voy a dejar ese video, el de la entrevista profesional y el de la entrevista pendeja en la cajita de descripción. Vale la pena ir a checarlo. Y quiero como que recalcar esto. La mente pobre lo está criticando porque ha cambiado, porque ya no es humilde, porque se ve diferente, porque se viste diferente, porque se pinta el pelo, porque está haciendo vlogs y literalmente es todo lo contrario. La mente rica puede comprender y ver que él ya hizo la conexión de que no está haciendo fútbol ni nada por dinero. Él ya tiene libertad y al contrario está viviendo su mejor vida. Está queriendo inspirar, está queriendo tener una voz y vivir. Punto. Y si no te va bien, voy a estar feliz. Y si te va muy bien, voy a estar igual de feliz. Balanceado. Porque es que eso no me define como un ser humano. ¿Saben cómo sé que también tienen crecimiento espiritual y que constantemente están aprendiendo? Porque dicen palabras, y en este video lo dicen, como aura, ángeles, luz, conexión. No todo el mundo habla así. Tratar de hablar pausado para que no confundan tu pasión y esa forma energética de hablar con arrogancia. La mente pobre confunde el tener buena autoestima, seguridad de ti mismo, hablar con pasión, con arrogancia, ya te hiciste mamón, sangrón, ser humildad. En este mundo se requieren muchos huevos para ser uno mismo. Ser luz en un país acostumbrado a jodernos entre nosotros está muy cabrón. Pero no por eso dejas de ser luz. Me alegro de que ese chico haya logrado ser fiel a sí mismo. Los demás que critiquen lo que quieran. Hay muchos otros comentarios, por supuesto, criticando a Diego y me sigue sorprendiendo que no captan los mensajes que están dando en el video. No escuchan, simplemente oyen. Y eso pasa con la mente pobre, solamente oye. Pienso que en la era en la que estamos ahorita es demasiado difícil serte fiel a ti mismo. Es por eso que Diego y Javier me gusta mucho su actitud porque se han dado cuenta de esto. O sea, le super mega vale madre todo. Y de eso, de hecho, me gustaría hablar en un futuro video cuando termine de leer el libro de The Art of Not Giving a Fuck. El sutil arte de que te valga una mierda porque obviamente hay ciertas cosas que son importantes como nuestra familia, bla, 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 pero el resto, bye. Y de verdad pienso que las personas que se son fiel a sí mismo son las más, más, más criticadas. Pero ¿saben qué también? Son las más felices. ¿Tú qué prefieres? ¿Que no te critiquen? ¿Ser controlado por lo que otros piensan que es correcto para ti? ¿Ser un nivel alto de miserable? ¿O que te critiquen? ¿Que tu nombre siempre esté en la boca de otros? ¿Pero ser feliz y vivir tus pasiones? Sorprendentemente habrá gente que escogerá la primera porque realmente seguirán toda su vida con miedo a lo que otros piensen, a aventarse, a salir de la zona de confort, a hablar sin pelos en la lengua. Y tú al final de cuentas vas a decidir. ¿Alguien más va a tener el control sobre el libro que es tu vida? ¿O tú vas a controlar esa narrativa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!